Conductores de rutas cortas aseguran que a causa del incremento del precio del combustible les es difícil el poder continuar trabajando con la tarifa establecida hasta este día. Conductores de microbuses que elaboran en la ruta que conecta al sector Valle Dorado-San Cristóbal-Misco con la colonia Las Charcas en la zona 11 de la ciudad de Guatemala expresaron que están trabajando bajo presión porque aseguran que el dinero producto de la tarifa ya no les alcanza para suprir los gastos del día. Pues fíjense que aquí nosotros echamos 200 de diésel, antes echábamos 100, hoy si echamos 100 nos quedamos sin diésel en el camino, no podemos dejar al usuario en la calle pues. Entonces si nos hallamos en la necesidad de que nos ayuden para que se les suba el pasaje porque ya no alcanza para nosotros prácticamente, venimos solo por la comidita. Los conductores aseguran que si el valor del combustible sigue al alza, ya no podrán cobrar cuatro quetzales y la tarifa del pasaje tendrá que subir dos quetzales más, es decir, podrían cobrar seis quetzales. Este ajuste será solicitado con anticipación a las autoridades municipales. Yo supongo que si sigue subiendo, pues nos tendremos que ver en la lamentable necesidad de tener que subirle, pero ya es media vez sobre la muni que nos regimos nosotros también. Gracias.